El Diplomado en Gestión del Metaverso en Arquitectura y Construcción se trata de un estudio y aprendizaje tanto para el mundo real como virtual. Con una modalidad 100% inmersiva, el objetivo es formar profesionales que estén interesados en generar contenidos digitales tridimensionales de manera personal y colaborativa. Si bien hoy la arquitectura y la construcción utiliza aplicaciones tecnológicas, el Diplomado de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Chile potencia esas herramientas y también entrega una perspectiva amplia respecto del potencial de desarrollo que hoy ofrece el metaverso. El decano, Daniel Schmidt, indicó que esta posibilidad de formación profesional permite optimizar los tiempos de trabajo y mejorar la colaboración porque con el metaverso se puede interactuar, por ejemplo, en el diseño de edificios desde cualquier lugar del mundo. Dentro de las aplicaciones que están apareciendo para el metaverso en el ámbito de las industrias creativas y particularmente en la arquitectura, se está dando un desarrollo mucho más acelerado aún. Y por lo mismo, como Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente, decidimos a partir de nuestro MetaLab, que es el laboratorio del metaverso que tenemos en nuestra facultad, desarrollar un diplomado para aquellos profesionales que quieran ponerse al día con estas tecnologías, que quieran entender desde sus inicios cuáles son las aplicaciones que esto puede tener en el mundo profesional y que está teniendo hoy día y que muchos no lo están viendo. La jefa de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Ciencia, Paola González, destacó el acercamiento de la tecnología al ámbito educacional y recordó que con ese propósito, también hay recursos a través de becas cuyo objetivo es acortar las brechas para responder de mejor manera a los desafíos del país. Las convocatorias de investigación aplicadas, que le llamamos la IDEA, nosotros, hay una línea que permite hacer investigación en transición tecnológica justa, es decir, cómo el avance de las tecnologías se acerca a las personas en sus distintas dimensiones, trabajo, educación, cultura, de una forma que permite mejorar, pero de una forma justa sin aumentar las desigualdades. Pero el metaverso no solo es tecnología vinculada a la educación, sino que también permite y es un atractivo para la inversión de marcas. Gustavo Meroni indicó que formarse en metaverso es adaptarse a los cambios que hoy experimenta la sociedad. Cómo las marcas se van a relacionar con estos nuevos consumidores en estos nuevos entornos y nuevos ecosistemas, y eso es bien importante porque eso no solo que afecta en la interna de la compañía y cómo vamos a trabajar en el futuro, sino de cómo nos vamos a relacionar con una nueva audiencia. Catalina Araya, directora de Educación de País Digital, destacó la importancia de la participación de las universidades en la generación de profesionales capacitados en temáticas tecnológicas. Básicamente es prepararnos para la educación para el futuro, es tener más herramientas que nos permitan acceder a nuevas experiencias de aprendizaje, atender distintos ritmos de aprendizaje. La tecnología nunca es por sí sola, sino que es una herramienta para el logro de objetivos superiores, que en este caso es el aprender. Es clave que las universidades se involucran en el metaverso, pues estamos preparando trabajadores del futuro, ¿cierto? Entonces, a medida que sepan utilizar las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías, van a poder responder de mejor forma a los desafíos de nuestro país y así aportar también a la economía del futuro. El Diplomado sobre Arquitectura y Metaverso de la Universidad Autónoma de Chile se dictará en salas de clases virtuales.